... Entramos de lleno en materia informativa, hemos realizado ya el preámbulo de este programa por la escuadra aquí en Onda Mezquita... ...hemos presentado a Rafael Sedano, técnico superior de fútbol y profesor de la escuela de entrenadores... ...y también tenemos con nosotros hoy en el plató a Pedro Campos, que pertenece al staff técnico del Nápoles... ...vamos a analizar, ya han dado su particular versión del debut del Chapi Ferrer, de Albert Ferrer en el banquillo del Córdoba... ...vamos a ver las imágenes del partido y vamos viendo ese resumen, las ocasiones, cómo estaba dispuesto tácticamente el equipo... ...y lo vamos analizando, tanto con el profesor como con Pedro, lo que es indudable, 10.000 espectadores en el Arcángel... ...es la entrega de la afición y desde el primer minuto, pues el Córdoba, que a diferencia de otros partidos... ...empieza a querer tener el balón y tener ocasiones, profesor. ...el Jaén vino aquí muy juntito, jugando al contragolpe con un 4-3-3 clarito cuando tiene posición de balón... ...y cuando tenía posición de balón el 4-1-4-1... ...y ahí con dos hombres importantes como son Quesada, como hombre ancla y como hombre brújula Juanma... ...y Yesever, un futbolista de Sevilla Atlético el año pasado, que jugaba muy bien el fútbol... ...y el Córdoba, pues el quiera o no quiera, ya empezó, lo que pasa, lo que pasa, que ahora no se ha visto... ...el Jaén presionó muy arriba, el Jaén presionó desde primera hora, estuvo presionando arriba. Sí, al principio, ahí hemos visto cómo pierde el Córdoba el balón muy cerca de su área... ...porque en la primera parte al Córdoba le costó cambiar esa dinámica de salida. Dinámica porque empezaban a tocar los centrales, se la tenían que echar al portero... ...y el portero le pegaba directo o pelotazo, y claro, eso que era lo que pretendía el Jaén, el Real Jaén... ...pretendía abortar el fútbol combinativo. Ahí estamos viendo de nuevo una pérdida de balón del Córdoba muy cerca de su área... ...y, eso sí, como comentaba, la presión que hacía el Jaén es muy cerca, muy adelantada. No es como presionar ahora, si sale de esa presión, pues eso. Y era lo que quería plasmar Chapi Ferrer, salir tocando desde atrás, y por intentar salir tocando desde atrás... ...pues llega la expulsión del otro. Llega tarde, llega tarde. Pedro, es roja, ¿verdad? Es roja. Roja, clarísima. ¿Y fruto de esa filosofía de querer tocar desde atrás? Bueno, yo entiendo que en el partido este no han dejado dos conceptos bien claros. Y bajo mi punto de vista, positivos. Uno, el primer tiempo donde el equipo, bueno, pues ha dejado o quiso dejar su sello definido. Por ejemplo, salida de balón desde su propio campo, buena amplitud al terreno de juego, desborde por bandas. Lo único, bueno, pues fue quizás más velocidad en el juego a partir de tres cuartos de campo y con escasa llegada en los últimos metros. Bien, evidentemente los conceptos a nivel técnico táctico no se pueden, es imposible adquirirlos en cuatro días. Es imposible. Bien, y en el segundo tiempo hay otra lectura diferente al partido. El Córdoba se queda, pues, con 10. Y a partir de ahí, el equipo sí que muestra cierto orden a nivel defensivo, líneas juntas y buena capacidad colectiva. Eso es muy importante y, bueno, pues eso es lo que me hace pensar en la mejora sustancial del equipo. Pero hace pensar a todos. Claro, y que el equipo pueda tener una buena capacidad de reacción en los partidos últimos. Ahí hubo un momento, perdona, en la segunda parte, lógicamente, que el equipo dio un pasito atrás, pero dio un paso atrás ordenado. Con las dos líneas muy juntas, como ha dicho Pedro y como ha dicho yo. Locaciones claras, claras, claras. Locaciones claras. Vamos a escuchar la valoración del entrador del Córdoba, de Albert Ferrer, tras finalizar el partido. Bueno, para ser el primer partido, estoy bastante contento. Los conceptos, más o menos, se han asimilado bastante bien. La primera parte nos ha costado un poquito más, porque ellos bajaban con muchos jugadores de medio campo recibir. Y tenían superioridad en construcción, pero realmente se genera mucho peligro. Después, la segunda parte, lógicamente, con la expulsión de Iago ha sido más complicado. Pero, curiosamente, el equipo ha respondido muy bien, ha jugado muy bien ordenado. Las dos líneas de cuatro han estado muy bien, han sido muy solidarios, han trabajado mucho. Con la entrada de Caballero nos ha dado un poquito más de posesión y llegada. O sea, que en líneas generales, teniendo en cuenta que hemos jugado media parte con un jugador menos, el equipo se ha mantenido firme, se ha mantenido bien. Hay cosas que, lógicamente, hay que mejorar, pero en líneas generales estoy muy contento de los chicos. Sí, la primera parte es que ha sido difícil, porque, como te he dicho, al no generar los peligros, pero sí que es cierto que Juanma se metía atrás, estaba Oscar Quesada también, de Sabé también bajaba a recibir, por tanto, eran muchos jugadores que tenían para iniciar. Y es difícil, es difícil presionar en esa situación. Chisco ha estado bien, cuando se le ha llegado el balón se ha estado bastante bien. Nos ha faltado, quizás, cuando le llega el balón a Chisco, esa continuidad con Pelayo entre líneas, es que hubiera aparecido un pelín más, pero, bueno, también hemos tenido el problema que Nieto, prácticamente, después del minuto 10 o 15, ha tenido molestias y he notado como una pequeña contractura. Tampoco ha estado al 100% a la primera parte. Es decir, que al final, yo creo que hemos entrado bastante bien por bandas, hemos generado centros y, bueno, no soy descontento para nada del partido. Sí, está igualado, hombre, me hubiera gustado ganar, también hubiera sido malo perder. Al final, te es que hablaron un poco dependiendo de las circunstancias. Y, bueno, pues lo hemos tenido ahí, con la falta esa, al final, dentro del área, que no ha salido bien, hay un remate de Chisco que no acaba de llegar. Bueno, me hubiera gustado ganar, más en casa, pero yo creo que no era un partido fácil, después de quedarte con uno menos en la segunda parte. El equipo, yo creo que al final ha tenido bastante personalidad. El ambiente ha estado bien, pero, lógicamente, la gente quiere ganar. Y, bueno, pues la dificultad añadida de jugar con un hombre menos, creo que el equipo se ha sobrepuesto. De hecho, creo que ha estado mejor en la segunda parte que en la primera. Y eso, pues me da muy buenas sensaciones de cara a futuro. Pues tiene buenas sensaciones al defender. Profesor, ¿querías puntualizar algo? Sí, quiero puntualizar una cosa que ha dicho ya, Pedro. Los jugadores tienen que dar el paso al frente. Tú lo comentas siempre, son los agentes activos. Son los agentes activos y son los que llevan el control del juego. El entrenador lleva el control del partido. Pero el entrenador tiene unas herramientas mínimas que tiene que saberla utilizar. Pero, por encima de todo, los jugadores tienen que dar la cara. A mí me impresionó ayer un jugador. Impresionaron dos, pero sobre todo uno. Un futbolista que hace cinco años aquí no daba la cara, se quedaba arriba, no se replegaba. Pero ha pasado por un club cuatro años que le han enseñado a trabajar. Le han enseñado a competir. Que es el Levante. Habla de Juanlo. Hablo de Juanlo. El Levante es el equipo que mejor compite en España, dentro de sus limitaciones. Y le han enseñado que cuando no se es poseedor de balón, hay que trabajar. Y hay que presionar, y hay que replegarse con orden, y hay que... Ser solidario. Ser solidario. Y ayer me impresionó ese futbolista con 34 años. Me impresionó. Quiero darle las gracias desde aquí, porque realmente ese futbolista está en un estado enorme de ánimo y de actitud con P. La actitud con P es la que realmente, en estos momentos, se tiene que imponer. Y son los jugadores los que tienen que sacar al Córdoba. Y esto depende de ganar dos partidos seguidos, ¿eh? Nada más. Ganando dos partidos seguidos, está resuelto la partida. Esa es la psicología que hablaba antes Pedro, el factor psicológico de ganar dos partidos y cambia todo. Pedro. Sí, es muy importante, y coincido con Rafael, es muy importante, en la situación en la que se encuentra el equipo ahora mismo, es decir, posiblemente sea más importante el factor psicológico que trabajar sobre los conceptos técnicos, tácticos, que evidentemente hay que... ¿Y qué te ha parecido el discurso de...? Tenemos poco que valorar, pocas declaraciones, pero ¿qué te ha parecido el discurso del análisis de este partido? ¿Cómo lo has expuesto? Que eso es muy importante también. ¿Del entrenador? Sí, del entrenador. Pues me parece correcto. Lo veo muy ilusionado y creyendo mucho en su plantilla. Pero no le queda más remedio. Es decir, esto es lo que hay y esto es lo que nos espera. Y a partir de ahí, si él consigue ganarse al vestuario, va a ganar muchísimos enteros a nivel de equipo y a nivel de trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque, repito, yo entiendo que es más importante el nivel psicológico ahora que el nivel técnico-táctico. Por ejemplo, yo estuve viendo ayer la Juventus y el Torino. La Juventus va el primero en la Serie A. No jugó bien, pero ganó el partido. Supo manejar los tiempos del partido. Apretó arriba, movió el balón muy rápido, hizo gol cuando le interesó y le dio el balón al contrario, en el segundo tiempo, cuando le interesó. Luego, consiguió ganar al final. ¿Qué ocurre? Que el Córdoba, y bien, lo que ha dicho Rafael antes, los jugadores son ahora mismo los máximos exponentes y responsables de lo que le ocurra al equipo. Y deben, deben de asumir totalmente la responsabilidad sobre el objetivo que el club diseñó o fijó al principio de temporada. Hablando de jugadores, Abel dijo la semana pasada, la anterior, que influía mucho en un vestuario lo que se habla de la prensa, que están muy presionados, pero la prensa no ha puesto el objetivo del ascenso. Bueno, no, 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 no. Presión... El Arbanique tiene seis hijos y está parado si te has presionado. Presión... Pero ellos... Mi vecino que está en paro. La plantilla sabía cuál era el objetivo este año del club. Y además la prensa está para hablar. Mira, mira, hay socios y aficionados que están en paro y sacan su entrada, sacan su abono. Intentan llevar a su hijo. Y lo mismo el dinero ese no le llega para comer a final... Y otra cosa más. Yo he leído desde fuera que se desplazan aficionados a Numancia... Y bastantes. O sea, la última salida de Numancia fueron 100 aficionados. A la va. Y esos aficionados no son ricos. Y esos aficionados viven algunos del paro. Llegan a las siete de la mañana y se van a trabajar directamente sin dormir. Evidentemente. Luego, eso es presión. Presión. Un jugador a estas alturas ya no puede tener. La presión es entrenar, cuidarse y salir el domingo a ganar el partido. Punto. Evidentemente, influyen conceptos técnicos tácticos, etcétera. Pero no vale la presión porque cuando firmaron el contrato, el club le dejó bien claro sus objetivos. Y los objetivos son estos. Y los de este año irán estar en play-offs toda la temporada. Además, perdona, perdona. Sí. Hay una cosa importante. Señor Abel, nosotros tenemos culpa que falléis los penaltis. Los que hablamos. Nosotros tenemos culpa de que tú no juegues bien. Nosotros tenemos culpa de que haya un golpe franco y no lo metas. Nosotros tenemos culpa de que falles y haya un gol por tu lado. Nosotros tenemos culpa de que no te replieguen con orden, de que no presiones, de que no trabajes. Porque hoy día, como siempre, pero ahora más, cuando no se tiene balón hay que trabajar mucho. Pero mucho. Más de lo que se cree la gente. Y si las figuras se repliegan y si las figuras trabajan y si se van abajo y hacen un repliegue intensivo y pegan patadas y presionan, tenemos que presionar a todo el mundo. Este tema de la presión que se estaba generando lo tenía guardado posteriormente, pero ya que lo hemos tratado, vamos a escuchar a Albert Ferrer hablar de la presión que hay en el vestuario. Bueno, bien, bien. Al final la gente es normal, quiere ganar, se generan las expectativas a principio de temporada, con el playoff, con el ascenso. Y bueno, pues es bueno que la afición y la ciudad pida a su equipo que esté arriba. Yo creo que es un aspecto positivo. Y dentro de la pequeña presión que ha habido por parte de la afición, que tampoco ha sido tanta, yo me quedo con la reacción y con la persona que han tenido los chavales. Han seguido jugando a fútbol, cuando han tenido que trabajar han trabajado, cuando han tenido ocasiones de salir jugando la segunda parte lo han hecho. Y eso es un poco con lo que me quedo. Pues ¿qué os parece? Que a pesar de la presión que hubo desde la grada, que se queda con el trabajo de los jugadores. En este partido sí, ¿verdad, profesor? Hombre, ya te digo, la segunda parte que hizo el Córdoba es para ponérsela. No tuvo gol, porque además hay una cosa muy importante que hay que corregir. Y eso se corrie con una media punta que enganche con el punta. Que es que el punta tuvo que bajar mucho. Tásticamente lo vamos a analizar posteriormente. Ya que habíamos visto antes el resumen del partido, vamos a ver también lo que dijo Manolo Herrero al finalizar el encuentro sobre su valoración del partido. Bueno, la valoración hay que hacerla de los 90 minutos, no solamente de la segunda parte. La valoración global creo que ha sido buena. Empatar en un campo como el Córdoba siempre es positivo. No es menos cierto que el Echevert, jugador en superioridad numérica en la segunda parte, pues bueno, se podría decir que se ha decantado un poco el partido para nosotros, pero también es menos cierto que posiblemente ha sido cuando hemos estado menos precisos con el balón y nos hemos sentido menos cómodos. Y bueno, al final pues vamos a encontrar un equipo que se ha protegido muy bien, que ha cerrado muy bien los espacios y no nos ha permitido progresar. Es que el Córdoba también ha hecho las cosas francamente bien y a nivel defensivo, sobre todo cuando está en inferioridad numérica, ha hecho las cosas muy bien. Han cerrado muy bien los espacios y no nos hemos sentido cómodos. La circulación de balón ha sido muy lenta por nuestra parte y sí que es verdad que hemos tenido una de Fran bastante clara, pero no hemos tenido muchas y bueno, y al final pues hay que dar por bueno el empate. La mejor, la mejor, lo mejor del partido para nosotros es la afición, que ha estado espectacular con nosotros y nada, yo creo que se van contentas con este empate. Está claro que le hubieran gustado que hubiéramos ganado al igual que nosotros, pero todo lo que sea sumar para nosotros es positivo. Era la evaluación de Manolo Herrero. Vamos a entrar ya en el aspecto táctico, vamos a hacer la radiografía de Albert Ferrer, cuáles son sus sensaciones, ya lo hemos estado analizando, el cambio que ha querido darle al equipo. Vamos a ver su primer once, lo analizamos tanto con Pedro Campos como con el profesor Sedado. Vamos a ver ese gráfico del primer once que salga. Es una pena que Nieto se lesionara. A los diez minutos indica que ya sintió molestia. Nieto ya tenía molestia, porque Nieto es el futbolista que de borde eléctrico, rápido, vertical, ese es un buen futbolista. ¿Y cómo parece este 4-4-1-1? No, es un 4-4-1-1, variante defensiva del 4-4-2. Entonces, está bien, a mí me parece bien, pero claro, ahí Pelayo es un futbolista que cuando no se tiene valor no trabaja, entonces es lentito, esto provoca que Chisco tiene que bajar allí a enlazar con los dos volantes y claro, entonces si baja tanto allí a enlazar, lo hizo muy bien, pero ya no está donde tiene que estar acá en el área. Entonces yo, para mí, el López Silva ese es la media punta de ahí. López Silva es un futbolista con calidad, con talento. La cantidad de media punta y esa será tu traje. Total, Nieto, López Silva, Juanlu, esos son tres futbolistas importantísimos que al compragorpe te pueden liar, un taco, pueden liar, pero un lío, pueden formar un lío. Pedro, ¿qué te parece el primer once que saca Álvar Ferrer? Bueno, pues normalmente todos los entrenadores que vienen de la escuela de Cruyff, el sistema ese no lo suelen aplicar, si bien es cierto que es una variante del 4-4-2. Pero me parece bien porque no hizo grandes cambios y entiendo que lo que quiere hacer es ir adaptando lo que tiene al sistema. Bueno, quizás en el partido que he visto, buena sensación a nivel de estructura de equipo, pero hay que mejorar evidentemente a partir de tres cuartos de campo sobre la fluidez, la rapidez y en los últimos metros. Claro, pero claro, si la apuesta es el fútbol de toque, Abel, Luzo y Pelayo... Yo no entiendo el equipo del Córdoba sin caballero en el campo. No sé lo que está ocurriendo. ¿Qué el equipo? ¿Con caballero, por Abel o por Luzo? No, por Abel. No, no, por Abel. Por Abel. Tú piensa una cosa. Y Pelayo, por López Silva, es otro equipo. Exactamente. Tú eres que no puedes poner ahí dos futbolistas de calidad en medio campo. Tú tienes que poner uno que sirva de brúgula, que monopoliza el fútbol ofensivo, y otro que sea el hombre ancla, el hombre que inicia la transición de defensa-ataques, el hombre que juegue por detrás, porque ahí están puestos así. Pero Luzo tiene que jugar por detrás de Abel o por detrás de Caballero y por delante de los dos centrales. O sea, veis lo hable o veis bien que no haya querido dar un cambio tan drástico. Lo veo perfecto porque hay una cosa importante, lo ha dicho ya Pedro, pero hay una cosa importante. El Córdoba no tiene equipo para jugar un 4-3-3. Y me explico. Pues sí, hombre, porque pones a Luzo y pones de cuña ofensiva por delante de Luzo, Abel y Caballero. Está demostrado que Abel y Caballero no se presentan en ataque ni una vez desde la segunda línea a zona de finalización. O se presentan una o dos. Y entonces, al no haber media punta, porque con el 4-3-3 no hay media punta, el punta se queda aislado. Entonces, el Córdoba no tiene ahora mismo... El Córdoba es un equipo hecho para jugar así. Para jugar un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1. Pedro, ¿lo compartes? Sí, sí, sí. Lo comparto, pero doy un pasito más allá. Es decir, mi problema ahora es que faltan... ¿Cuántos partidos faltan? O sea, jornada 27, quedan 15 jornadas. 15 jornadas. A partir de ahí, es importante el equipo, pero más importante es la plantilla. Y la pregunta mía, porque evidentemente, si, por ejemplo, ayer no pudo jugar López Silva, que es importante. Y para el próximo partido, ni Bozo ni Sam, o sea, que a partir de ahora... Para ahí tenemos arreglo. Bien, pero importante... Comienzan tarjetas, lesiones y eso que solamente estamos... Se lleva razón. Compitiendo en una sola competición. Entonces, para mí es más importante ahora el equilibrio de la plantilla que el equipo. Porque ya, repito, vienen lesiones, expulsiones, malas formas, jugadores que se vienen abajo a nivel físico. Entonces, ojo, ojo. Y ahí va a primar, evidentemente, la buena o la mala planificación a principios de temporada de la plantilla. Pues lo vamos a analizar eso posteriormente. Que si veis que con los jugadores que hay se ha planificado bien, lo vamos a analizar posteriormente. Vamos a escuchar en primer lugar a Albert Ferrer explicar el once que sacó sobre el terreno de juego. Bueno, siempre hay un par de posiciones que dudas. Depende del rival, dependiendo de la situación. Pero, bueno, yo creo que hemos sacado el once que mejor podría hacer en esas circunstancias. Realizamos directamente los cambios que realiza el técnico a lo largo del partido. Ahí no tuvo más remedio que cambiar, porque le echaron a un central. Metió a Bernardo, que me parece que jugó muy bien. Fútbolista con futuro, un futbolista con proyección, un futbolista con un gran juego aéreo. Debe de tocar más el balón, pega pelotazos todavía, pero eso se puede corregir. Fútbolista que tiene buen sentido de la anticipación y de la interceptación. Un futbolista que para mí creo que va a ser un buen jugador, igual que el hermano. Pero este tiene dos años menos que el hermano. Sí, que ahora mismo este futbolista tiene 20 años. Y un futbolista que ayer salió en un momento de mucha responsabilidad. En un momento que el equipo iba a hacer acero y le estaban apretando las tuercas. El Jaén. Y sin embargo salió airoso, con una nota buena, y yo pienso que ahí no hubo problema. El problema está, ¿por qué no subían antes los laterales y ahora suben? ¿Qué es que han aprendido en cuatro días? No. Todavía no han aprendido, pero por lo menos se atreven a subir. Todavía no han aprendido. El año pasado estuvo aquí Fuentes, o hace dos años, con Paco. Estuvo Fuentes aquí y con Arcará no subía ese futbolista ni una vez. Y le dije, pero si eso es muy fácil. Eso es, cuando el volante de banda tuya coge el balón, dóblalo por la espalda y te presenta allí corriendo. Corre todo el mundo sin balón. Solo sabes hacer todo el mundo. Y cuando te la pasen, la pones de roca, nada más. Una vez, otra, otra, entrenamiento, 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 entrenamiento y todo lo demás. Y ahí está. Ahora mismo es titular en el español. Dejando a un internacional de suplente, aunque es mayor, pero no debe ser internacional. Y aquí estos futbolistas, en cuatro días, el volante, el lateral derecho subió cinco veces o seis. Y el otro subió otras cinco o seis veces. Lo que pasa es que no finalizan bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se ha producido un milagro? No. Es que posiblemente, digo yo, digo yo, yo no tengo que pensar nada más que eso. Que el otro entrenador ha dicho, aquí amarrado, aquí amarrado. De esto estamos llenos así. Yo siempre pongo un ejemplo. Los mismos jugadores emplean mentalidades diferentes. Claro. Del entrenador. Eso es igual que los sistemas. Existen sistemas defensivos. No existen sistemas defensivos. Después de mucha investigación, de muchos estudios, llegué a la conclusión de que no existen sistemas defensivos. Con un sistema con fama defensiva, que era el 5-3-2, metió el Real Madrid con Tocha 107 goles. ¿Pero por qué? Porque tanto Chendo como Gordillo se presentaban 40 veces en ataque. Entonces, un equipo... Es mentalidades del entrenador y de los futbolistas. Eso es lo que hay, mentalidades. Pero el sistema defensivo no existe. Pedro, ¿has visto ese cambio en el Córdoba? Es que también es lo que es... Cuatro días es lo que lleva el... Bien, bien. Es muy pronto. Es decir, los conceptos técnicos, tácticos, sobre todo, no se adquieren en cuatro días. Sí se tiene una visión global sobre la forma de jugar que quiere el nuevo entrenador. Por ejemplo, atrevimiento, conceptos claros, miedo a perder o a no perder. El otro día estuve viendo el Manchester City Barcelona. El Barcelona no nos sirve de ejemplo sobre ciertos conceptos, pero sí importante sobre uno. Por ejemplo, la gente, los aficionados, hablan muy bien de cómo juega el Barcelona. Pero el Barcelona defiende mejor que ataca. Porque el Barcelona, y estoy de acuerdo con lo que decía antes Rafael, es decir, el atrevimiento, la actitud, la mentalidad a nivel colectivo del equipo. El Barcelona presiona muy arriba, en campo rival, pero con una intensidad tremenda. Es decir, roba en campo rival y juega muy cerca del área del campo rival. Hoy en día, fíjate que un jugador a lo largo de un partido se recorre unos 12 kilómetros. Más o menos. Antiguamente, en los años 50 y tantos, 60, recorrían solamente 4 kilómetros. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hoy en día, como el equipo no se ponga el mono de trabajo, es decir, que todo en fútbol no es ni tocar ni sacar el balón jugado desde atrás. Es decir, hay que tocar, darle amplitud, incorporaciones en banda, superioridad numérica en banda, en técnica y tal. Pero cuando el equipo pierde el balón, a nivel colectivo, tiene que ser un grupo compacto, fuerte y que trabajen todos. Hablando de esa... Una cosa, perdona, estoy contento que haya venido Pedro, porque tiene las ideas claras, conceptos claros. Es que soy experto en la materia. Una cosa que me ha gustado de este entrenador es que se ha dado cuenta muy rápido de que la filosofía de juego del Barcelona, de Cruyff y de toda esta familia no encajaba aquí. Esto, para mí, la gente... Hombre, yo no le voy a pedir a la gente que vean el fútbol como lo vemos nosotros, lógicamente. Son aficionados, las criaturas van y ven, y lo que quieren es que gane su equipo por encima de todo. Jueguen bien, jueguen más, les ha ganado y se van contentos. Salieron amargaos y todos los días que dicen salen amargaos. Pero yo, que veo esto de otra manera y me voy a un parco solo, solo, parco último, allí me meto solo, vi rápido que este chaval no ha venido aquí a perder el tiempo. Que este chaval, digo chaval porque es más joven que yo, con todo mi respeto hacia él, ha dicho, no, 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 yo no puedo jugar como Cruyff, ni mucho menos, ni puedo jugar como el Barcelona, ni mucho menos. Me adapto a lo que tenemos, lo que decía Pedro. De nada le sirve a un entrenador conocer y manejar muy bien un sistema si no tiene hombres que se lo lleven a la práctica. Vamos a poner fin al periplo del Córdoba-Jaén con declaraciones tanto de Juanlu como de Samu, analizando el partido. Posteriormente vamos a adentrarnos más en filosofía, en estilo que es lo que ha cambiado el técnico y vamos a hacer ya algo más de tertulia. Pero finalmente ponemos fin a la información y al análisis del partido Córdoba-Jaén con las declaraciones de Juanlu y de Samu. Sabe bien, siempre y cuando miramos que hemos estado un tiempo entero prácticamente jugando con un futbolista menos y bueno, a pesar de que el Jaén tenía el control de la pelota sobre todo en el segundo tiempo, al final el que creaba la ocasión era el Córdoba. Creo que sabe un poquito también amargo porque creo que ha habido dos penaltis muy claros, no así lo ha visto el árbitro y bueno, al final pues lo importante es que sumamos teniendo un futbolista menos y eso es positivo. En primer tiempo hemos tenido alguna llegada, lo que pasa es que al final no hemos sabido materializarla y bueno, como te decía, hemos estado ahí aguantando segundo tiempo bien cerraditos para salir a contra y creo que en ese sentido hemos hecho las cosas bastante bien. Yo se metía muchísima gente por dentro, como tú bien dices, y bueno, estaba un equipo que estaba muy replegado y hemos intentado abrirlo con un juego por las bandas, pero bueno, no hemos estado todo lo acertado que hubiésemos querido. Aún así, en el primer tiempo no recuerdo creo que ningún tiro a puerta de ellos y el peso en ataque ha sido nuestro, a pesar de que, como te decía, ellos han tenido un poquito más el control de la bola. Sí, yo creo que es algo que estamos trabajando muchísimo para conseguir esa victoria que nos cambie todo la cara. Hoy vivamos con esa mentalidad de que se quedaran los tres puntos en el arcángel y bueno, a veces hay contratiempo que uno no se espera o que no cuenta antes de empezar el encuentro y ahora lo único que nos queda es seguir trabajando para afuera de casa seguir sumando. Sí, eso, ellos tocaban, tocaban. Realmente yo creo que no hacíamos mucho peligro, la verdad, que tocaban y nosotros estábamos ahí la línea metida y a la contra pues hemos salido unas cuantas de veces y hemos estado desacertados arriba, pero creo que lo hemos intentado hasta el final. Necesitamos una victoria como el comer y yo creo que lo vamos a conseguir, aunque sea afuera, tenemos que ir a tope. Yo creo que este partido, aunque con uno menos, creo que hemos estado intentando lo que hemos atacado, que incluso con uno menos ha habido más toque que si hubiera sido otra clase de partido. Yo creo que si hubiéramos estado los once hubiéramos ganado seguro, pero bueno, lo intentaremos la semana que viene que seguro que lo conseguiremos. Pues bueno, hemos aguantado 45 minutos con uno menos y nos hubiera gustado tener todos los jugadores en el campo. Hemos tenido varias ocasiones, incluso con uno menos, más que ellos creo. Ellos la tocaban tener la posesión, pero creo que nosotros a lo mejor éramos más efectivos a la hora de llegar. No estábamos acertados, pero a la hora de llegar yo creo que sí, que hemos llegado más veces que ellos, pero bueno, hemos estado desacertados y yo creo que eso, lo del uno menos, que me incluyo en la culpa un poco del pase también, pues eso, que al final la hemos tenido, no la hemos aprovechado y yo creo que si hubiéramos tenido los once en el campo hubiéramos tenido más ocasiones, hubiéramos hecho el gol, seguro. Pues vamos a dar paso a la publicidad, posteriormente vamos a analizar ya no solo este partido ante el Jens, sino vamos a estar de lleno en otros aspectos, profesor. Puntuaciones. Vamos a dar, correcto, antes de finalizar las puntuaciones de cada jugador del profesor. Sí. Las tengo. Seis. La defensa. Campa 4, Boussón 4, 7 Raúl Bravo. Los mediocentros. Y Samuel 6. Luso 4, Abel 4, Nieto 4, bueno, seleccionó, Pelayo 5, Juanlu 8, y Sisco 7. ¿Y los que entran de... Entrenador 6. Bernardo. Bernardo 6, Caballero 6, y Odio Orval. ¿Y qué puntuación para el entrenador? 6. Pues damos paso a la publicidad y posteriormente analizamos otros aspectos, vayan preparando también dispositivo móvil, el Twitter, el primero que acierte, en arroba Rafa Peralbo, pues se sienta aquí con nosotros para analizar el próximo partido. Nada, todo ello en unos minutos. ¡Gracias!